vengo a decir que se cuiden del frío el frío ahora va a estar pero de una forma impresionante porque estamos en invierno el invierno que viene ahora no va a ser como el del año pasado el infierno va a ser terrible brígido ahora así que yo les recomiendo usar abrigos y no echar la excusa de que hace frío para no venir al colegio así que claro cuídense prepárense para el frío